Licenciados, en cuanto a lo que se está entregando hoy, para que nos pueda comentar de qué se trata. Pues básicamente el MP solicitó un requerimiento de información y se vino a presentar toda la documentación solicitada con el MP para demostrarles que tenemos toda la buena fe y la intención de colaborar con la investigación para demostrar que los indicios acusados al día global, no hay nada de cierto en ellos, ¿verdad?